Quizá ese sea mi destino, migrar, viajar, aprender, transmitir. Tenía oportunidad de viajar a Japón para hacer el programa. Por respeto al director técnico, yo nunca podía pedir, dale, sacame foto. No podía pedir por respeto. Un día él me ofreció, o no, quiere que te saque foto. Volvió. Hacer lo mejor, posee o no. Ok. Yo estoy mirando adelante, vida siempre adelante, adelante, adelante. Último día de España, yo quemé visa de España para no tener atrás. Y estoy mirando cinco centímetros arriba, solo cinco centímetros. Crecimiento, despacito, despacito. Algún día está esperándome. Yo único tengo que hacer, adelante.